en el puente pedaloconal de la cuarenta y cuatro con la autopista así está cali pues este lunes 27 con la panorámica de la autopista su oriental donde hace la calle la feria y este punto lo quería que se lo grabáramos el señor carlos alberto pérez allá en mayaño y aquí lo estamos haciendo quería que le grabáramos este puente este arco y lo estamos haciendo hoy lunes 27 de enero de 2020 en la autopista sur oriental de la ciudad de cárcel si lo desinteres para el metero no va a poder salir del día ¿por dónde te metiste? ¿por dónde saliste que te demoraste tanto? bueno como ya un beеко lo apu alberto